Vuelo Villacaro, Cerro Cristo Rey ¡Uy, hueputa! ¡Tráigalo, por favor! ¡Párrelo aquí, venga! Espera, espera, espera ¿Qué le pasó? ¡Se está poniendo como locos! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Tocó ahí, tocó ahí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto! ¡Cállate! ¡No importa! ¡Se va! ¡Chao! ¡Ay! ¡Chao! ¡Chao! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Solvia perfecto!